Cantando Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y me hacen verte feliz Tu frente, tus caderas y tu ritmico andar Y el suave sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración por ti Me basta lo que tengo para amarte dulce bien Ven a mí, ven a mí, por Dios Cantando Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y me hacen dueño de ti Tu frente, tus caderas y tu ritmico andar Y el suave sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración por ti Me basta lo que tengo para amarte dulce bien Ven a mí, ven a mí, por Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!